Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Fijaos qué preciosidad de SG Standard que me han pasado mis amigos de Gibson. Era un acabado guapísimo, rojito. Para probarla aquí con vosotros en este vídeo, en el vídeo del día de hoy. Si quieres saber más sobre esta guitarra te voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues mira, justo he preguntado hace un momento en Instagram que me sugirí seis temáticas. Y alguien me ha sugerido un canal de YouTube que se llama Guess the Song. Y lo que hacen es, pues eso, adivinanzas de que tienes que adivinar canciones de distintos géneros y tal. Y hay uno en concreto que he visto que se llama Guess the Metal Song from Each Year. Se adivina la canción de metal de cada año desde 1980 hasta 2024. Creo que puedes escuchar solamente unos poquitos segundos de cada canción. Así que lo que vamos a hacer es ver si adivinamos bastantes canciones. Y las que estén más o menos familiarizadas con ellas, pues también las podemos pachanguear un poquito con la guitarra. Pero antes de continuar, dejar que os presente al patrocinador de este vídeo que es DistroKid. Como siempre ya sabéis, la mejor plataforma digital para subir tu música a internet. Con un único pago anual puedes subir música infinita y te quedas con el 100% de los royalties. Pero es que lo mejor de todo, la novedad de este mes es que se han asociado con TikTok. Así que si tienes ya una cuenta de DistroKid en la que subes tu música, puedes crearte directamente un perfil de artista en TikTok a través de ellos. Una vez que tengas tu cuenta de artista en TikTok, podrás acceder a numerosas funciones extra que no tienes en una cuenta normal. Y si todavía no tienes cuenta de DistroKid, pues no pasa nada. Porque a través del enlace que te dejo en la descripción tendrás un descuento especial. Y ya te digo, yo llevo con ellos más de 5 años y estoy encantadísimo. Y ahora ya sí que sí, continuemos con el vídeo. Este sería el temita. Veamos, veamos qué tal se nos da esta vaina. Son 45 temas en casi nada. Empecemos. Motorhead, Ace of Spades. Me han hecho falta, creo que 2 o 3 segundos. Claro, la putada aquí es que cada tema está rafinado de una forma a la guitarra y va a ser difícil tocarlos. Yo la guitarra la tengo en Mi. Pero ese tema está en Mi bemol. Continuemos. Pues aquí me han pillado. O sea, por el rollo me atrevería a decir algo tipo The Flipper o algo así. Pero no, la conozco la canción, la verdad. Ni idea. No idea. Dios y Osborne. Pues no, no la he conocido yo este tema. Ya me van a lapidar los fans de Dios y Osborne. Es que sinceramente nunca he sido demasiado seguidor de Dios y Osborne. Conozco temas míticos, pero... Y lo mismo este es uno de ellos, pero no. No tengo el placer. Ostras, pues ni idea, chaval. Ni idea tampoco. ¿Será algo de Pantheon? Judas Priest. Y ostras, pues mira que este tema si lo conozco. A ver que te ponen... Pues no, no lo he reconocido. Anda que vamos bien, muchachos. Continuemos. A ver, la canción la sé, pero el nombre del grupo se me ha ido al santo al cielo, tío. Quiet Riot. Eso, copón. Yes. Otro que está también en... Y es que yo creo que igual es que le han bajado un semitono en general a las canciones para que no le salte el copyright al chaval, al que ha hecho el vídeo. Es muy probable. De hecho, voy a ponerme aquí un pitch shifter. Y le bajamos un semitono. Sí, señor. De Mardo. Continuemos. Chintiquatro. Huevo con aceite. De... Chistet Chister. Qué bueno, ¿eh? El temazo. Ostras, pues tampoco lo sé. Pero es muy épico. Sonaba a una banda sonora de Rocky, pero no sé. Ah, Wasp, tío. Yo decía de chico con mi colea que esto significaba World Against Saturn Planet. Mundo contra el planeta Saturno. Pero que va, tío. No los trabajó ya esta gente. Ostras, tío. Estoy pegadísimo, ¿eh? Por el sonido del bajo... Es que ni idea, tío. No lo sé. Megadeath. Pues, tío. Pues ese tema no lo controlaba yo tampoco. Fíjate tú. Dios. Estoy pegadísimo, ¿eh? Yo pensaba que esto me lo iba a saber todo perfectamente. No tengo ni la más remota idea. Antrax, no. No trabajo Antrax absolutamente nada. Nada de nada. No me sé nada de Antrax. Vale, menos mal. I Want Out de Halloween. Temazo. Menos mal, menos mal. Guitarra ultra mega doblada. Ah, sí. Death Leopard, no. Es demasiado agudo la voz para ser Death Leopard. Coño, Motley Crue. Sí, vale. Motley Crue, eso. Copón. Estoy fatal, ¿eh? 90. A ver, aquí yo creo que ya tengo que... ¿Pantera? Esto es Cowboy from Hell, no. Esta es Cemetery Gates, ¿no? Cemetery Gates. Correctamente hablando. Sí, señor. Vale, vale, vale. Vamos allá. Del 90 Cemetery Gates. Nada que no te haya años. Unforgiven de Metallica del Black Album. ¡Guau! Sí, señor. Sí, señor. Vamos para fallarlo. Iron Maiden. Fear of the Dark. ¡Guau! Me acuerdo perfectamente el día que me compré este disco original. El CD. Me acuerdo perfectamente. En el corte inglés, tío. Superfluo. Además, en la edición esta que tiene dos CDs. ¡Nishim! Sí. ¿Esto es Type O Negative? ¿Puede ser? Type O Negative. Sí. ¡Yes! El nombre de la canción no me acordaba. Pero sí, 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 sí. Grandiesos. Ni la más remota idea de lo que es esto. Corros of Conformity no lo trabajo nada. Ni idea. ¡Oh, sí, tío! ¡Qué temazo! ¡Ostras, pero esto de quién era, tío! Esto de quién era, tío. Esto de quién era, tío. Esto es un temazo total, tío. Estoy quedando como el culo, tío. No, no, no. Es algo muy noventero, tío. Pero qué era. No sé. ¡Guay Zombie, tío! ¡Claro que sí! ¡Guay Zombie! Tío, guau. Joder, tío. Estoy espesito hoy, ¿eh? Tela. Vale. Roots de Sepultura. Que, por cierto, está afinado bastante grave el tema, ¿eh? Está en Rebemol. Sí, señor. Más cabalera ahí, a tope. Lo conozco también, pero ni idea. No te lo sé decir. Claro, es que esto es del reload, creo, por lo menos, ¿no? Blind. No, no. Freak and Alish de Korn. Lo hemos construido en el canal. Entramos en la época new metalera, ¿eh? Ojo, cuidado. 99. Esto es, sí, del tipo este que tiene el pelo para arriba, tío. ¿Cómo se llaman? New metaleros también que llevan el pelo así para arriba, hombre. Sí. Static X. El nombre de la canción ni puñetera idea, pero Static X. Ahora para que no sea. Sí, no es malo. Push it. Push it, push it, push it. Limbizkit. La de... Misión Imposible. Tienes que look around era, ¿no? Yeah. Que más su. Te maso. Además, lo toqué en uno de mis primeros conciertos de mi vida, ¿eh? Toca este tema. Ostras, estos son Kitty. El grupo de las tías. Que eran cuatro tías metaleras. ¿Kitty puede ser? Yo creo que sí. ¿Qué coño, tío? ¿Qué va, tío? Me he rayado. Es de la misma época, pero qué va, tío. Conocí el tema también, ¿eh? Ni el idea. Ni la más remota idea. ¿Qué va? A lo mejor no lo he escuchado en mi vida. Mirad que he escuchado heavy metal a muerte, pero esta gente nunca me dio por escucharlos. La voz parece Ocio Osborne, pero ni idea. Black Label South City. Society. No, tampoco lo he trabajado. Esto lo he escuchado yo muchísimas veces, tío. Que había un core ahí. Coño, Rammstein, por favor. Rammstein, pero es que hoy estoy muy espesito, desde luego, vamos. En América, América es fundebar. 2005. ¿Esto era en Bullet Forma Valentine? Ah, sí, sí, lo he hecho bien. Vale, Bullet Forma Valentine. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Ni idea. No tengo ni idea. Te voy a decir, por decir algo, la Moff God. Yo. Pues no tengo ni la más remota idea del tema, ¿eh? Pero por año y por rollo, lo he acertado. Uf, sinfónico a tope. ¿Estos pueden ser Children of Bodom? No, no, Nightwish. No, yo estas cosas no las filo tú tampoco. Ni idea. ¿In Flames, por decir algo? Distort. Pues claro, tío. Este tema no lo conozco. Ni idea tampoco, tío. Breaking Bad Jumping. He compartido algunas pistas de esta gente en mi Patreon, pero no los trabajo tampoco. 2010. A ver. ¿Qué es lo que voy a tener más complicado? ¿Avent Seventh Ball? No creo. God's Mark. Pues que va, tío. Llorando como una bitch. Esos bombos son casi black metaleros. Yo que sé, Tim Wargir. Matching Head, vale. Yo estoy quedando fatal, tío. Pero fatal. No tengo ni la más remota idea. El grupo de él de Slipknobs. Espérate que llaman a la puerta. Absolute Zero. Ve al cantante solitario ahí en el Resurrection este año. A correctarlo, pero a Stone Sower no. Nada, tío. Estoy en la mierda. Suena Happy. No sé, tío, qué decirte ahí. Happy Metal en 2013. Yo qué sé, tío. Ball Beat. Nada. No he escuchado en mi vida. Sé que no soy un peor ni idea. Guau. Biohazard. Arkane Man. Nada. Too modern to me. Qué bajona, tío. Me está entrando. Ni idea. ¿Tir de nuevo bottom? Otra vez. Slayer. Hombre, pero el rey superior he sacado. Sí. Pero es que ahora, como te ponen partes en las que haya voz. Es un coñazo. Por la voz sí lo habría sacado. Grandiosos. Completo y absoluto temazo. Estoy diciendo el grupo, pero no la canción, la verdad. Esto sí me suena. Esto sí lo escucha. Esto puede ser Symphony X. Architects. Muy bien. Uh, qué buen groove. Capaz. No tengo ni idea. Pero está guapo el riff. Me ha gustado. Five Finger Death Punch. Tampoco lo trabajo yo. No lo sé. Ya es que me quedo resignado. Slip Dot. Es que, tío, es que ponen las partes que no controlo. Me pones esto y te lo identifico del tirón. Pero por lo que ponen antes, no. No lo pillo. También la conozco. También la conozco, pero no tengo ni idea de quién es. Ah, muy bien. Muy bien, Badomens. Una de las bandas que más escucho últimamente y no la he reconocido. Gloria pa' mí. Yo creo que es que ya estoy con una bajona en lo alto que no puedo con ella. Ghost. Menos mal, por Dios. Es que estoy ya embotado, tío. 2002. Metallica. Del 72 season. Pero no me acuerdo en blanco. Luxe Atenas. Y el Smash Stouch hasta un vídeo, tío. Guau. Estoy espesísimo, tío. Pero espesísimo. Esto sí es Avenged Sevenfold. Guapo el tema, por cierto. Bastante rarote, pero guapo. Lo vi en directo también este verano hace poco. Ahí en el Resu. Venga, el último de este año. ¿Qué será? Qué puta. Lorna Shore. No. Demasiado rápido para ser Lorna Shore, ¿no? Pero bueno, venga. Voy a decir Lorna Shore. Falling in Reverse. El tema Roland, que también lo hemos relacionado en el canal. Pues nada. Sinceramente, ha sido probablemente el mayor ridículo de mi canal. Pero bueno, asumo. Asumo mi derrota completa sin ningún tipo de vergüenza. Y sin mucho más que añadir. Pues nada, comentarte que me sigas en redes sociales si te parece. Que ahí estoy viendo covers y historias. Que están quedando chulis. Y bueno, que nos vemos dentro de los días con un próximo vídeo. Que tengáis muy buen fin de semana. Bye.